Fui también reina de belleza de Perú. Sí, el 2016 y el 2019 representé a Perú en certamenes de belleza. No, espere. No puedo conmigo hoy. No puedo conmigo. Es que, ¿qué es el pisco? Y yo, un ave, ¿no? Obvio. Ay, no. O sea, si vas a vivir la experiencia mexicana, la tienes que vivir al máximo con todo lo que esto representa. Proba el chile mexicano. Te va a encantar. Mi mami tuvo ciertas complicaciones con el embarazo y lo encomendaron a la Virgen y dijeron que se iba a llamar María Guadalupe. Yo, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Me encanta que continuemos por aquí con esta saga de diferentes nacionalidades que muestran, bueno, su opinión, qué piensan, qué opinan de la cultura mexicana en este caso. Así que la oportunidad el día de hoy es para... Perú. Me encanta. Es un país que me encantaría, de verdad, poder ir a conocer. Obviamente, ¿quién no quiere ir a conocer Machu Picchu? ¿Quién no quiere ir a comerse un lomo saltado delicioso o un buen ceviche? Yo por aquí he tenido también la oportunidad de probar un poquito también de comida peruana, muy rica. La papa, la guancaína, deliciosa. Y es que también recordemos que nosotros fuimos hermanos, pero hermanos de cepa, como decimos en Colombia. Hicimos parte de los cinco países bolivarianos, la Gran Colombia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, con la visión del Gran Bolívar, Simón Bolívar, cuando decía que todo América, el continente americano, pues debía unirse para poder estar a la misma altura de los que nos querían conquistar por el otro lado. Pero bueno, en fin, finalmente la Gran Colombia resultó separándose y bueno, se hicieron distintos países. El tema de hoy no es de historia, así que relájense. La cuestión es que vamos a escuchar a estas mujeres peruanas y su experiencia viviendo en México. Porque imagínense todo este contraste cultural entre Colombia, entre Perú, entre México, porque obviamente sí, estamos relativamente cerca con Perú, pero hay muchas cosas que desconozco también, ¿no? Entonces va a ser algo interesante poder ver, bueno, como que la intercambio de todas estas ideas. Sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López, por sin más. Nos fuimos. Esto se pone buenísimo. Hagámosle. Hagámosle con la primera. Este es un video de extranjeros por el mundo. Así que escuchemos a esta chica. Muy bonita se ve. Ni he puesto el play, pero ya se ve muy linda, como buena representación de mujeres latinoamericanas. Creo que México es un país muy... Pues ha tenido mucha suerte geográficamente, la verdad. Quieres un pueblito, tiene pueblitos maravillosos. Quieres una ciudad grande, donde haya de todo, pues hay ciudades grandes que tienen de todo. Quieres playas maravillosas, las tienes. Agarras tu vuelo, estás en nada de tiempo y con poquito dinero llegas a las mejores playas del mundo. La verdad que México, mi amor, me encanta. Ahí llegaron nuestros chilaquiles. Sí, gracias. Y a mí. Gracias. A ver los chilaquiles. Me encanta. No hay nada mejor, amigos, que unos chilaquiles un domingo en la mañana. Es lo mejor del mundo, me encanta. Y está lloviendo afuera con toda. A ver, Samantha va a comer un huevito. Sí, está lloviendo afuera. Venimos que está lloviendo adentro. Ay, no puedo conmigo. Ay, tiene un perro. Le encanta esa adicta a la comida humana, a la comida mexicana, porque ella es de, pues, de tacos, de enchiladas, de todo eso. Entonces, Sammy, cada vez que huele comida mexicana, se muere. Se muere. Le encanta. Yo no puedo pasar delante del taquero porque se me queda la hija. Sí, le encanta. Ahora le encanta la comida mexicana. No, ya no puedes comer eso. Pica. Eso pica. A mí me parecía muy raro, o sea, yo tenía la idea de que el taco, el taco y la quesadilla eran lo mismo. Cosas así. Cosas que hasta el día de hoy todavía no despejo muy bien. Esas dudas. Porque luego, mira, hay el taco dorado. Hay las flautas, que es como el taco dorado, pero hecho de una manera diferente. O sea, es como que todo tiene los mismos ingredientes, pero se llaman diferente, algo así. En Perú diríamos, es la misma chola con diferente pollera. Claro. Aquí, la misma gata, pero revolcada. Exacto. Esto está muy gracioso. Oye, Justo, ¿cuál sería tu frase mexicana favorita? Chale. Esa me gusta mucho. Chale esto, chale. ¿Ustedes tienen un tradicional pisco, ¿no? El pisco, sí. El pisco es, es este... Una ave, ¿no? Un destilado de uva, de uva verde. Y, pues, está muy fuerte, está muy potente. Y tenemos... Ay, no, espere. No puedo conmigo hoy. No puedo conmigo. Es que, ¿qué es el pisco? Y yo, un ave, ¿no? Obvio. Ay, no, no es un ave. Es una bebida alcohólica de ellos. Perdónenme la vida. No, me falta aprender mucho. ¿Qué es esto? Qué pena. Qué vergüenza. Tenemos un traguito muy rico, espectacular, que se llama pisco sour. Ok. Está muy, muy rico y también muy engañoso, porque es dulcecito, tú te lo tomas, así todo rico, pero cuando te paras, ahí se ven los resultados. Pero, pero yo soy 100% tequilera, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho el tequila. ¿El pisco es chileno o peruano? Peruano 100%, y que no se discuta. Así es. Yo no sabía que tenían ahí la peleita entre Chile y entre Perú para saber de dónde es el pisco. A ver, que se abra la controversia. ¿Es peruano o es chileno? Yo, la verdad, nunca, obvio, nunca lo he probado. O sea, sí, pensé que era un pisco del pájaro. O sea, del pájaro. O sea, sí, del ave, no del otro pájaro. O sea, ay, Dios mío, nos hicimos un 8 el día de hoy. No puede ser. Bueno, veamos el siguiente video mejor, porque ya estamos aquí locos, Lucas. Esta es la misma chica, pero ya en otro escenario. Oigan, pero miren qué loco. Ahorita veíamos la lluvia más brutal del mundo, y ahorita el sol. Yo creo que eso se grabó primero el sol y después la lluvia. Yo sí creo. Pues yo crecí viendo mucho contenido de México. Nos gustaban mucho, pues, las novelas, los programas de México. Y yo quería, yo quería estar ahí, y pues, por eso estoy aquí. Mis sueños me trajeron aquí a México. Y pues hoy por hoy trabajo en Televisa. Justo mi sueño, mi sueño hecho realidad, la verdad. Es súper lindo decir que has cumplido tu sueño de la niñez, y pues eso es lo que significa México para mí. No es solamente un país lindo que lo es, es maravilloso. Más que estar en un país lindo, en un lugar bonito, es haber cumplido un sueño. Antes de eso, yo trabajaba como actriz y modelo en Perú. Fui también reina de belleza de Perú. Sí, el 2016 y el 2019 representé a Perú en certamenes de belleza. Me fue muy bien, me gustó la experiencia y tal, pero pues lo mío es la actuación, ¿no? La primera vez que vine a México, me gustó muchísimo desde que bajé del avión, me gustó todo. Escuché mucho el acento, que me gusta mucho, que ahora lo tengo, creo. vine con muchísimas ilusiones, vine a este parque, el primer día que estuve en México, vine a este parque porque pues estaba sola, no conocía nada, y pregunté en el hotel pues qué lugar me recomendaban, ¿no? y me recomendaron este parque aquí en Coyoacán. De hecho, comí en un restaurante que está ahí en la esquina, y yo siempre había escuchado pues la comida mexicana, ¿no? Yo había escuchado de todos los platos y así. Entonces, yo le dije al chico que atiende en el restaurante, pues que me dé todos los platos que yo había escuchado siempre, enchiladas, que chilaquiles, y empecé a pedir todo eso. Y yo no era consciente que pues yo no estaba acostumbrada a la comida mexicana. El picante. Dos días más no pude comer nada, nada, nada. Me fue fatal, me fue fatal. Pero desde ahí ya sé que tiene que ser con cuidado. Ahorita mencionaste lo de tu acento, yo todavía noto que tienes acento peruano. Para los peruanos, yo estoy muy mexicana, soy 100% mexicana, pero los mexicanos sigo siendo peruana, entonces estoy como en un, estoy en un intermedio, o sea, todavía tengo la mezcla de mis dos acentos, y entre otros que he ido por ahí acumulando con el tiempo. ¿A ti qué español, el de qué país, es el que te cuesta más trabajo entender? Entender, pues el español de España, que hablamos así, todo fuerte. El sur de España, hablan súper raro, nombre rarísimo. No lo sé, no lo conozco. Hablan como, no dicen algo, dicen algo, un arrogo, una cosa. Sí, no, estuve en España el año pasado, y justo en el sur, en el sur, pues la gente, escucha a dos españoles hablando rápido, y yo no me enteré de nada, no, no supe, o sea, tuve que preguntar a la persona que estaba conmigo, que, ¿qué decían? Porque la verdad, eso sí, no, no, no entendí nada. Pero Latinoamérica creo que sí, o sea, todos hablamos, todos los países tenemos un acentillo por ahí. ¿Cómo te va con el mexicano? ¿Con el mexicano a qué te refieres? ¿Sagalanes? Ah, no. Con el acento mexicano, bueno, de hecho, en la escuela, y para trabajar como actriz en México, tienes que manejar el acento neutro, que es el acento de México. Y pues sí, o sea, cuando estoy actuando, pues obviamente tengo que hablar 100% neutro, y creo que sí lo logro. Oye, ¿cómo te va con el mexicano? ¿Has tenido parejas? Ah, ahora sí, ahora sí entramos en... No, fíjate, nunca he salido con un chico mexicano, hasta ahora no encontré el indicado, y que también, que casi todo el tiempo que estuve en México, que pues ya son tres años, he tenido novios de otros países, ¿no? No. ¿Qué se sabe en Perú de México? Ay, pues que se sabe, se sabe mucho. La verdad que consumimos... Ay, no, perdónenme, pero discúlpenme. O sea, si vas a vivir la experiencia mexicana, la tienes que vivir al máximo, con todo lo que esto representa. Probar el chile mexicano, te va a encantar. No, pues sí, o sea, bueno, uno no sabe qué le va a deparar la vida. Miren, yo resulté que era un mexicano, o sea, uno no sabe qué le depara la vida, pero sí debió haberse dado, bueno, ni que todavía, puede, pero sí pienso que debió haberse dado la oportunidad de vivir la experiencia mexicana en su totalidad. Mi humilde opinión. Mucha cultura mexicana, pues la música, todos crecimos con Gloria Trevi, con Thalía, Cristian Castro, o sea, no sabemos casi todo. Mucha televisión, consumimos muchísima televisión, películas, novelas, consumimos mucho México, la verdad. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los peruanos? Piensa en que somos muy feos. Y piensan que no tenemos dientes. Tenemos, miren. ¿Cómo así? La gente que salía en el programa de las... ¿Cómo así que no tienen dientes? ¿Por qué ella está diciendo esto? No entiendo. Yo nunca he pensado que los peruanos no tienen dientes. México piensa en que los peruanos no tienen dientes. No entendí nada. No entendí. Señorita Laura. Entonces, o sea, identifican este tipo de gente, pero pues mira, hay de todo. Hay blancos, hay negros, hay chinos. Nadie podría pensar que en Perú hay una gran colonia de chinos, pero hay, hay una gran... De hecho, sí, acá hay muchos restaurantes donde venden comida china y comida peruana, y muchos chinos que hablan español y peruanos que hablan chino, porque estamos chinos, estamos chinos chinos. O sea, no, sí, sí, yo tampoco sabía ello, pero ¿por qué? Acá se ve mucho de esos restaurantes chino-peruanos. Gran colonia de afrodescendientes hay, que es una cultura muy hermosa y muy rica, pues hay de todo, gente blanca, mestiza, somos toda una combinación. Igual que México, la verdad que es muy parecido. Oye, esto también que decías de la señora Laura, qué mal les hizo, ¿no? Qué mala palabra. Verdad, sí. No la quieren, ¿verdad? ¿Allá? ¿O sí? No la conozco, no la conozco, pues ahorita que está muy famosa aquí en la casa de los famosos y tal, y la veo pues por los memes y así, pero la verdad que no, no, no es una persona muy querida en Perú. Yo no sabía. ¿Qué clichés se tienen de México? Pues de México, ah, pues que pensamos que todos hablan así como, como, como muñeros, así como, chale, órale, no manches, y así, y así, y entonces, claro, o sea, a ningún mexicano le va a gustar una exageración así, ¿no? Pues porque no, no todos hablan así, pero se suele escuchar mucho, es como lo más resaltante, ¿no? Cuando escuchas un acento así súper fuerte, pues obviamente se te graba y dices, no, solo los mexicanos hablan así, y no es verdad. ¿Un fresa como habla? Aquí. Ay, es que, que como te digo, que un fresa, una chava fresa, te cambia así la voz, y no sé por qué hablan así, así es como, para mí horrible, de verdad. Los fresas de allá se llaman pitucos, y ellos hablan diferente, hablan como, es que, manchas, es que, a mí eso me parece como, como wow, alucina que me pasó esto, me pasó lo otro, alucina que estaba con una, con un chico churrísimo, o sea, sí se parece un poco al fresa, pero, no es por, no es por imitación, no es por, por imitar al fresa, sino que, ay, no sé, creo que los pitucos y los fresas por ahí, te harán de tener algún ancestro. ¿Tienes algún platillo favorito mexicano? Ay, soy adicta, o sea, 100% adicta a los chilaquiles rojos, con huevito, los domingos en la mañana, ay, qué sabroso. ¿Y peruana, cuál es tu favorito? Pues el ceviche peruano, que, si no lo han probado, deberían de probarlo. Perfecto. ¿Tienes, ¿cómo se llama lo blanquito? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama el blanquito? ¿Blanquito? Ajá, que es como de arroz. ¿Horchata? Horchata, ¿tienes horchata? Mejor una horchata. Sí, la horchata está buena. A mí, por ejemplo, me amo los pueblitos mágicos, me gustan mucho los, me gustan mucho los pueblitos mágicos, porque, por ejemplo, te postlan, ¿no? Va así, es como, como sí, o sea, es como, es como yo imaginaba que era México. Me encanta, soy súper de pueblo, me encanta. Pues, salud con agüita de horchata. Salud. Ay, me encanta, está deliciosa. Muy bonita ella, muy carismática. Oigan, ¿pero qué es esto? O sea, literalmente, todas las extranjeras van a México a ser modelos, actrices, estar en el medio de la farándula, cantantes, porque, pues, México también es un trampolín impresionante para todos los artistas, grandes artistas como Shakira, como Juanes, pues, tuvieron el impulso de pasar de Colombia a México y después a Estados Unidos y al mundo. Pero, me estoy sorprendiendo, de verdad, la cantidad de mujeres que van por estas razones, pues, como, sí, como de ser presentadoras, actrices, bueno, todo ese modelo. Digo, muchachos, lo estoy pensando, lo estoy pensando en migrar, abrirme oportunidades, como me verían de presentadora, y de modelo está complicada la cosa, ya llegué tarde a la industria, tal vez de presentadora y todavía me recibo, pero quién sabe para qué tipo de programas, porque no sé, en fin, en fin, veamos este siguiente videíto, ella se llama Gaby Zambrano, bueno, escuchemos. Es como peruana viviendo en México. Número uno, la altura, sí, aunque no crean, los primeros días que yo llegué, coincidentemente, me dolía la cabeza, pensé que tal vez yo ya había venido enferma, pero luego, cuando regresé, me pasó lo mismo, sentí como cuando había ido anteriormente a provincias como Cusco, Arequipa, más o menos como Arequipa, porque hasta, incluso el clima se parece, sale el solcito, pero siempre hay como ese airecito frío, entonces, hay gente que no le choca, pero en mi caso, a mí sí me chocó, hasta que ya luego me aclimaté. Número dos, y esto es algo, tal vez muy sonso, pero para mí fue como chocante, que le digan refresco a la gaseosa, o sea, el clima es como, no sé, tu suco, no sé, tu clite, ¿no? de sabores, y a la gaseosa, pues, le decimos gaseosa, ¿no? Coca-Cola y todas las demás que hay, porque hasta ahora. Igual, en Colombia le decimos gaseosa, refresco le decimos como al agua saborizada, pero no a la que tiene gas, a la gaseosa le decimos gaseosa. Oye, estoy de un lógico, o sea, mejor dicho, no puedo conmigo. Todavía, cuando me dicen refresco, todavía no relaciono, que si se refieren a la gaseosa, todavía se me va a veces, pero bueno, es algo que, que ya voy entendiendo. Y mi gaseosa, refresco favorito, es la de Mundet, que es una como de manzanita que es súper rica aquí. Número tres, casi todo pica, en serio, y para alguien que no come picante, pues casi nada, como yo, pues ha sido complicado, incluso hace unos días, pues vi que había una salsa de guacamole, y le eché a mi torta, que torta es como un pan, lo comí, pues me querían morir, porque resulta que en verdad era un ají, era un chile, algo así, y para ellos eso es suave, o sea, tienen ají, y comen ají, en grandes cantidades, entonces yo estoy constantemente, porque si no pica, no sabe. Claro, y el tema de la torta, en Colombia, por ejemplo, y me imagino que Perú puede pasar, a la torta, le decimos al pastel, al cake, de cumpleaños, y a lo que ustedes en México, le llaman torta, nosotros le llamamos un sándwich, entonces cuando uno dice torta, pues uno no se imagina, una torta mexicana, preguntando, quiero esto, pero pica, no pica, o sea, para como cerciorarme, cuando me dicen, pica un poquito, ya yo sé que pica un montón, o sea, ya voy entendiendo, cuando te dicen pica un montón, no me imagino cómo debe ser eso, número cuatro, siempre dicen mande, pero ya me acostumbré, eso ha sido como sencillo de acostumbrar, muy bonito es, decir que sí, o dime, no, le dicen, mande, mande, no, entonces al comienzo era como, mande, pero o sea, ahora ya sí, ya voy entendiendo, tiene un montón de jergas en realidad, a huevo, así que, a huevo, una traducción exacta, pero yo voy entendiendo, a qué se refieren, cinco, y esto es bastante importante para mí, que soy un amante del ketchup, el ketchup aquí se llama catsup, el potecito, que decía catsup, así, C, A, T, Z, U, P, catsup, cuando les pregunto por ketchup, igual entienden que se refiere al catsup, pero bueno, es algo que me pareció demasiado curioso, creo que voy en la seis, sí, bueno, el dinero, es complicado de llevar como, la cuenta ahí con los pesos, la conversión de un sol, es más o menos 4.6 pesos, entonces, ya se imaginan, cuando me dicen, a esto está 100 pesos, para mí como que, o sea, al toque relaciono como 100 soles, y digo no, es demasiado caro, y en general, en general, todo está más caro aquí, llego a la conclusión que Ciudad de México, es una ciudad más cara que Lima, creo que voy en la siete, voy a perder la cuenta, bueno, el tráfico, hay un montón de tráfico, lo cual no me extraña, porque saben que Lima es igual, sin embargo, pues no hay chinos, no hay cómics, no hay mototaxis, entonces es como que un tráfico igual, ordenado, que va avanzando, ¿sabes? La gente no está todo el rato tocando la bocina, no se andan peleando los conductores en la calle, entonces, como que ahí, puntito arriba. Número ocho, casi todo tiene la tortillita, me parece muy similar, los tacos, las empiladas, las gringas, burritos, los mismos ingredientes, la quesadilla, toda está la tortillita, pero la verdad es que yo soy fan, así que me gusta muchísimo por mí, puedo comer un montón de tacos, y bueno, la última, es que la gente es demasiado amigable, y no digo que en mi país no lo sea, por supuesto, en Lima, el programa es súper amigable, sin embargo, aquí creo que es como el extremo, la gente está como siempre saludando, así no te conozcan, la gente te dice, buenos días, ¿qué tal? Así, como si todos fueran parte de una vecindad, podemos estar en un restaurante, y ha sido cumpleaños, todo el mundo cantando, son como que siempre bien unidos, de verdad, bien amigables, amorosos, hasta ahora todas las personas mexicanas que he conocido, han sido así con nosotros, y nada, de verdad, me encanta, estoy fascinada, qué bonito, qué bonito que la hayan tratado bien, y que tenga una experiencia positiva, y es muy cierto, confirmo, los mexicanos son demasiado, demasiado amigables, o sea, en serio que sí, bueno, pasemos a ver esta otra chica, bendecida por México, peruana, unas amigas, curiosamente, se venían al Vive Latino, hace tres años, así que me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotras? Vamos al concierto, y de ahí ves el país, cuando yo llego acá, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿no? Vine con mi charango, así yo solita, esperando, esperando oportunidades, ellas me dijeron, bueno, vamos a visitar la Basílica de Guadalupe, ese fue literal mi primer día, que me fue, me pasó una cosa muy extraña, y creo que fue un gran recibimiento de México, porque en el camino me envía, me dice, oye, te grabo un video para acá en el metro, cantando y tanta cosa, ¿no? Entonces me pongo a cantar, salimos del metro, y una señora viene detrás, y me dice, señorita, y me quiere dar unos, este, unas monedas, y yo le digo, no, señora, no se preocupe, ¿no? Estoy acá, y mis amigas ahí molestando, pero es su primer día, es su primer día, y la señora, como nadie, se acercó, me hizo la señal de la cruz, me bendijo, me dio, me dio así, todos los mejores, los mejores deseos, como para mi primer día acá, y creo que ella ha sido la representación, de lo acogedor, que ha sido este país conmigo, creo mucho en la Virgen de Ubalup, entonces quería que bendigan esto, y mira, la señora me lo hizo. En Perú, en Perú, no hay muchas oportunidades, como para poder, mostrar, o desarrollar una carrera, que por ejemplo, trabaje con una disquera, o con editoras, o becas, no hay mucho, entonces, cada uno, tiene que buscarse, las cosas, su propio bolsillo, y si es un país pobre, y si es un país, que no tiene tampoco, que todo es muy caro, realmente, ¿cómo lo hacemos, vine con toda esa intención, de esperar, encontrar algo mejor, y creo que lo encontré, así que, creo que sí, nunca me voy a olvidar de esto, el metro, el metro, en los primeros días, yo estaba en el metro, creo que Tacubaya, no me acuerdo, o sea, una estación, completamente, donde la gente te empuja, mismo New York, así en el que tú estás ahí, tratando de pelear con todos, para poder dar un paso, y recuerdo que, la primera lucha importante, ha sido, salir del metro, cuando se desohara pico, y empujar a todos, porque, me la pasé, meses y meses, dejando, que se me pasaran las estaciones, porque no podía salir, la gente me empujaba, a la hora pico, entonces, hasta que un día, recuerdo, que con todas mis fuerzas, y fue el día más feliz, de mi vida, en el que empujé a todos, voy a salir, y salí, y lo más gracioso, fue que, me sentía, tan bien, tan empoderada, y todo, que ya, creo que eso ha sido, lo primero, lo otro puede ser, de entender, por ejemplo, que, los chiles, que no pican, si pican, en Perú, cuando tú vas a comprar, una hamburguesa, o una salchipapa, tienes muchas cremas, te dan como 10 cremas, y tú te sirves, sin ninguna pica, y te sirves un montón, acá, yo pensé que era lo mismo, había muchas cremas, y es exactamente lo mismo, fue mi primera enfermedad, acá, mal, muy mal, que chévere, vieron que hay alguien, otra chica que es cantante, se los di, hay muchas, hay muchas, bueno, miremos este último, oye, ¿qué se sabe de México, por allá? se sabe que es un país, muy cultural, se sabe que la comida, está muy rica, pero creo que, uy, uy, no se sabe, esta chica tiene un acento, ya muy distinto, hay gente muy amable, yo, desde que llegué a México, me di cuenta que, aquí, la gente es muy linda, digo, hay gente mala, y hay gente buena, en cualquier parte del mundo, pero, la gente es muy, muy amable, la gente siempre está dispuesta, a darte una mano, ayudarte, etcétera, ¿qué te trajo a México, ¿por qué México? Porque, quería estudiar actuación, desde muy chiquita, he crecido, viendo muchas novelas mexicanas, y, no sé por qué, a mí me pusieron, María Guadalupe, yo me llamo María Guadalupe, y en Perú, de hecho, no conozco a ninguna otra Lupe, pero mi abuela, veía, muchas novelas mexicanas, y, eran muy creyentes de la Virgen, junto a mi mami, entonces, mi mami tuvo ciertas complicaciones, con el embarazo, y dijeron, lo encomendaron a la Virgen, y dijeron que se iba a llamar María Guadalupe, y ya después de muchos años, yo, caí aquí, en México, estudiando actuación, está un poco loca la historia, pero sí, eso fue lo que me trajo acá, oye, ¿sigues estudiando? No, acabé el año pasado, a fines del año pasado, ¿qué dice tu familia, de que estés aquí? Me apoyan mucho, mi mami me apoya mucho, yo vengo de una familia de artistas, todos son músicos, mi mami es conductora, cantante, entonces, digamos, que no tuve esa suerte, que algunos corren, de, ¿quieres estudiar actuación? No, o sea, por ahí no es, o a lo mejor, estudié actuación, pero también otra cosa, ¿no? No, a mí siempre me apoyaron mucho, digamos, en este rubro artístico, y obviamente da tristeza, ¿no? Y un poco de nostalgia, recordar a la familia, que está lejos, pero también hay que salir de la zona de confort, tengo una perrita que la quiero como mi hija, pero uno tiene que abrir sus alas y volar. ¿Cómo es el acento mexicano? Depende, ¿no? Creo que, creo que en el mundo cometemos el error de generalizar, y que todo el mundo cree que el mexicano hablaba así, güey, y ya, güey, como el video de la caída de Edgar. Entonces, tenemos esa idea, pero yo creo que no es así, creo que, como en cualquier parte del mundo, el acento depende del lugar de donde vengas, y, por ejemplo, me ha tocado convivir mucho con norteños, y con gente de acá de Ciudad de México, y creo que es muy diferente, pero sí, esas palabritas siempre están como, güey, cajón, no sé, pero hasta el día de hoy no reconozco cuál es, el norteño sí, creo, pero luego el resto del país de México no lo llevo a diferenciar tan rápido. Es que justo Edgar creo que era más norteño, ¿no? Era norteño de Monterrey. de Monterrey. De Monterrey. de Monterrey. Ya, güey. Ajá. No estoy segura de cuál video de Edgar hablan. No sé, ustedes díganme a qué se refieren. Qué bonita también, qué carismática, tiene un acento muy distinto. Yo no sé si es que ella ya está muy mexicanizada o qué, pero no, 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 no sé. No le identifico el acento peruano o... No sé, está difícil, pero vean su historia y lo que ella dice. O sea, si se han fijado, la mayoría de extranjeros en México, pues han hecho eso, salir a apostarle todo por los sueños, a salir de su zona de confort y a darse la oportunidad de abrirse a una nueva cultura, a conocer, a trabajar fuerte por sus sueños y pues qué bonito que México sea justamente esa plataforma tan abierta para que cualquier persona pues pueda surgir. Así que me parece muy bonito, parece muy chévere y qué bueno que les está yendo así de bien a estas chicas. A mí me encanta, me quedo con ganas de más, más de conocer no sólo de la cultura peruana, sino de la opinión de los extranjeros en México, que es muy diversa, ¿no? Que me gusta, me parece muy interesante. Así que continuaremos con esta saga de extranjeros que aman a México. Mis queridos, espero que ustedes al igual que yo hayan disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos. Nos fuimos. Gracias. Gracias. Gracias.